It will stimulate you Se gusta y así es Él no es como los demás cabrones No le damos desde entonces Él me puso las condiciones Pero no es parte de mis obligaciones Vean tú allá Con mi abandonado El matar no está El impulsar yo en los encarés El pola para la máquina El antiguo es un motherfucker Yo Esta vez el engine se nos va Verolo cuando viene El panels se nos va Y no dice nada Se nos va a dormir Y no avisa Yo me vacilo ¡Suscríbete al canal!